N.T.N. 3 por Charlie Sheddar Estaba recostada sobre su brazo izquierdo con los ojos medio cerrados Por las caricias que siente sobre su cabello La melodiosa voz entra por sus sentidos, apacigua su mente y corazón Esa canción siempre lo grababa Solo te irás completamente solo Con el corazón abierto al universo, prosigue con tu búsqueda sin mirar hacia atrás No esperes que el día se levante Sigue a tu estrella Ve hasta donde tus sueños te lleven Un día los alcanzarás Si tú crees, si tú crees, si tú crees en ti Sigue tu luz No apagues la llama que llevas Y en tu interior recuerda Que yo creo, que yo creo, que yo creo en ti ¿De verdad crees en mi mamá? Pregunta Candy Cuando estaban a solas, Candy le hacía hablar en francés Con Helen Era parte que le daba tranquilidad ¿Cruz tu environment en Maymer? ¿Bien? Bien Bien, soy un princes Claro que sí, mi princesa I perd... Te perd... Te perd... Te... Tengo miedo De perderte Si es normal, voy pur Voy ser ese idiota Si se detalle paz con mí Es normal tener miedo Serías una tonta Si no fuera así Le sonríe con ternura Más Genesáis pasé que je vais freindman tonight Pero... No sé qué debo hacer ahora Petit a petit En va Poco a poco Se anda lejos ¿Puedes ser juntos? ¿Puedes ser juntos? ¿Es lo que tú quieres? ¿Es lo que tú quieres? ¿Oí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Eso que quieres siempre me tendrás a tu lado? ¿Es papá? ¿Y papá? Aúl sí También ¿Es lo han? ¿Setsur? Tenlo por segundo ¿Setsur? Tenlo por seguro Nadia ¿Es Mauricio? Jajaja Todo amor Jajajaja Nos nevoes Laceros paseos Todo mi amor Jajaja No te dejaremos sola Se abrazan por un momento Eimainteinante Celebre Il estemps de mananche Y ahora A levantarse es hora de comer Día cuarto Ambas damas Salen finalmente De la alcoba Pero antes de salir Candy Se detuvo a ver Un regalo En el descansillo De su chovenea Le sorprende ver el objeto Por lo que dice Llevarlo consigo Cuando terminan De bajar las escaleras Ve a Albert Que sale de la biblioteca Pequeña Que bien que te veo Tienes una llamada De teléfono ¿Una llamada? ¿Para mí? Sí ¿Quién es? No tengo idea La sonrisa disimulada Que le dedicó No la tranquilizó Por lo que se fue a tomar El auricular Y terminar Con la incertidumbre Diga Buenas tardes Estamos haciendo una encuesta ¿Sería tan amable De responder A una pregunta? Un par de preguntas Es la voz de un hombre Con acento Sureño Claramente Pero no reconoce Quién es ¿Preguntas? Sí Son sencillas ¿Se anima? Puedo conseguirle Una compensación Si eso le motiva ¿Compensación? Pregunta Candy Disculpe Pero yo soy Quien debería Hacer las preguntas Está bien Usted dirá Estaba un poco Confundida Era algo Que no se esperaba Es la primera vez Que escuchaba Algo así Muy bien ¿Cuántos años tiene? ¿Qué quiere decir? Resultaba un poco Incómodo Según las normas No escritas De la sociedad Es de muy mal gusto Preguntarle a una dama Su longevidad Lo que nadie sabe Es que Charu y Shadar La escritora Está bien vieja ¡Dios mío! ¿Cuál es su edad? Veinte No, perdón Esa es la edad De Blanche Debería decirle Mi edad Diecinueve ¿Estás seguro? Es la primera vez Que escucho Que alguien No sabe cuántos años Tiene La rubia Se mordía Y la vio inferior Como si aún no decidiera Si era Candia o Blanche La que debería hablar No, es mejor Decir la verdad No podía ser tan cruel Dificultando su trabajo Al pobre hombre Sí, estoy segura Tengo diecinueve Gracias Hace una pequeña pausa Como si estuviese Anotando los datos Y preparando La siguiente pregunta ¿Podría decirme ¿Cuál es su género? ¿Mi género? Soy un camión ¿Pero qué pregunta Más extraña? Femenino ¿Estás seguro? Antes No sabía muy bien Cuántos años tiene Suena burlón Casi como si estuviera Como si tuviera Las ganas de reír ¿Cómo que Si estoy seguro? Claro que lo estoy ¿Acaso no me escucha bien? Mi voz es la de una mujer No como la de un chico Se molesta por las maneras Tan descortesas del hombre No sé yo, eh Me suena más a un pecoso Con ganas de ser Tarzán Escúcheme, pecoso Terry Granchester ¿Eres tú? ¿Será posible? Una estruendosa carcajada Se escucha al otro lado Del auricular Le había jugado una broma Parece que mi pecosa No está segura Si es un chico O una chica Lo que pasa Es que el que me El que hace mi papel Es un hombre No está segura Si es un chico O una chica Menudo dilema Tengo ahora Debería de tener cuidado Señor Aunque sea una dama La señorita en cuestión Puede defenderse Finge estar molesta Menuda fiera Sin duda Pero no me importa Es por eso Que me gusta Aunque lo ha dicho Por teléfono Logró que la rubia Se ruborizara Te has sonrojado ¿Verdad? Eh, no Mentirosa Haces muy mal A este paso Deberé de darte Un castigo Por intentar mentirme Señorita Terry Candy Hace un silencio Por unos segundos Siente que los corazones No les caben En sus pechos Por la dicha Ya no Me dices Gran Chester Siento extraño A este paso Ya no sabré Cómo llamarte Señor entrevistador Quería escuchar tu voz También te extraño ¿Cómo estás? Aún tengo muchas cosas Por asimilar Me imagino ¿Sabes que Albert Va a ser papá? Sí Neil también Sí ¿Te puedes creer Que Archie es viudo? No me digas ¿Sabes que Annie Ya es madre? Algo así Tenía entendido Elisa Liga En esta casada ¿De verdad? ¿Sabes con quién? No Ni yo tampoco ¿De qué te ríes? Mi pequeño sabueso En acción Ya estabas tardando Te ríe Ríe ante lo evidente Tómalo con calma Pequeña pecosa Sí También asiente con la cabeza Por cierto Como sabías Que estaba aquí Después que me instalé En el Fitzger Te llamé al hotel Y me dijeron Que había salido Recuerde que cuando Nos despedimos En la estación Vía Albert Y Loan Detrás de ti Supuse que estarías Con los Andri Sí Vinimos a hablar Con la familia Y decirles todo ¿Y qué tal fue? Al principio Un poco difícil Pero al final Creo que todos Lo estamos asimilando A mí todavía Me cuesta digerirlo Repasa los recuerdos A la vez que se ha Se hace girar la caja Sobre el escritorio Despreocupadamente No es para menos Recuerda la ansiedad Y la angustia Que lo acompañó En todo el camino Deslizaba sus dedos Sobre sus labios Cada dos por tres Queriendo revivir Los besos Que habían intercambiado Repasando los hechos Los momentos Los deseos Todo Le dolía estar lejos De su querida pecosa Que cuentas conmigo Para lo que decidas Gracias Te lo agradezco mucho No tienes por qué Esta vez No te dejaré sola Si es así Sorbe su labio inferior Un poco indecisa Por pronunciar Las siguientes palabras Un brillo fugado Estelló en su mirada Esmeralda Entonces quiero que me digas Palabras románticas ¿Eh? ¿Pero qué dices? Sí, ahora Lo que necesito Es eso Sonríe maliciosa Para sus adentros Por favor Compláseme Puede apostar A que tiene el seño fruncido Y está observando A su derredor Esperando que nadie Repare en la conversación Que tiene No puede evitar Morderse el dedo índice Para contener la risa Me gusta tu sonrisa traviesa La forma sutil Con la que logras Impresionar mis sentidos Provocas que desee La voz suena con eco Como si estuviese usando Su mano Para cubrir su boca El auricular Para Terry Es algo incómodo Era como estar Casi besando La boquilla del teléfono Que está pegado A la pared Se aclara la garganta Que mis huellas Reconozcan La dermis Con la que cubres Tu Conciencia Espero que mis palabras Sean suficientes Que mis palabras Sean suficiente caricia De momento Y si no puedo Mandarte recuerdos De mis labios Para que creen Un sendero Desde tu oído Y que descienda Hasta Sí, son suficientes Interrumpió El recorrido sensual Que estaba recreando En su mente ¿Tienes vergüenza? Depreso escuchó Una voz a lo lejos Pero no entendía Ni una palabra Enseguida Gracias ¿Todo bien? Sí, no te preocupes Pero debo dejarte ¿Ya? Pronuncia sorprendida Y triste Jeje Sí Debo ir al teatro Para preparar La presentación De esta noche Hoy Actuamos en Milwaukee Mucha Mierda Carl Terry Corrigió Jeje Si me llamas así No me voy a enojar Abre los ojos Por sentir cepillada Cuídate mucho Por favor Tú también Misabueso pecoso Te rías Te mando muchos besos Y por cada uno Una peca Así que Más te vale Que Colecciones muchas Son doce besos Que hablarán De mí Son doce besos Que te gritan Vuelve Y cada beso Significa Una peca Así Acepta Como si fuese Su gran misión Hasta luego Hasta luego Querida Candy Dicho eso Termina la llamada Aún sostiene El auricular Pegado a su oído Por unos segundos más Su corazón Salta de alegría Le dijo Querida Apreta fuertemente El aparato En su pecho De la emoción Esa sonrisa Ilumina su rostro Hola Me han dicho Que estabas aquí Eh Se gira Hacia donde Ha escuchado La voz Es de la linda Melliza Nadia ¿Qué sucede? Vengo Vengo por ti Te estamos esperando Para comer Sí Perdona Enseguida voy Deja el auricular En su sitio Y toma un trozo De papel Y la pluma Que está sobre El escritorio Escurre el exceso De tinta De la punta Sobre el tintero Con tres Pequeños golpes Traza Unas líneas Con una hermosa Caligrafía Sopla sobre el papel Y lo deja Sobre el regalo No tocar ¿Ya sabes Lo que Hay para comer? He oído Algo de una crema naranja Dice Nadia Caminan una vez Que la rubia Se la acerca Con dirección al comedor Donde se encuentran Toda la familia No pongas esa cara Te puedo asegurar Que te va a gustar ¿Comida naranja? No sé yo Blanche Ups Lo siento ¿El qué? Te dije Blanche Pero ya no es Blanche Ahora eres Blanche Dirige su mirada Al suelo Apenada Ay Qué cosa dices No debes sentirte mal Por eso Yo siempre Seré tu hermana ¿Y cómo debo llamarte? Blanche o Candice Puedes hacer Como te sea más fácil Pero si Me vas a decir Candice Prefiero mejor Que me digas Candy Le acaricia su mejilla Para reconfortarle Está bien Cuando entraron a la estancia Ya todos habían tomado su lugar Por lo que los otros rostros Se volvieron a ver Las Albert y Helen Encabezaban En cada extremo de la mesa Ya que Fleur Ya había cedido su lugar Muy amablemente A la derecha de Albert Se encuentra Nathan Seguido a Elroy Annie Mauricio Fleur Y Neil A la izquierda del rubio Se encontraba el espacio vacío Para Candy Seguido de Loan Nadia Alice Y Archie Candy se queda observando Su lugar Con la intención De cambiarlo Por el que está Al lado de Alice No debes dudar Candy Debes tomar Tu sitio En la mesa Pero Candy Pronunció con tono severo Emilia Elroy Dando a entender Que no hay excusa Que valga Y que tome su lugar Para Para allá Está bien Ingrina la cabeza Y se deja Que el señor Del servicio Le acomode la silla Gracias Quiero ofrecer Un brindis Todos observan Detenidamente Al rubio Porque Se nos ha vuelto Un miembro En nuestro hogar En nuestro hogar Quiero brindar Porque Se nos ha devuelto Un miembro En nuestro hogar Le sonríe Con ternura A la rubia Junto a la familia Regener Que ahora serán Nuestros amigos Y parte de nosotros Muchas gracias Por cuidar de Candy Observa Helen Nathan Loan Mauricio Y Nadia En sus sitios Que le miran expectantes Y agradecidos En nombre de todos los Andri Les agradezco sinceramente Salud Por un futuro lleno de dicha Y alegría Unidos como una gran familia Salud Unieron todos sus voces Y alzaron sus copas Pero dime ¿Por qué debería ir Para pelear con ella? Punto aparte ¿Para pelear con ella? La verdad es que no me apetece ¿Para qué malgastar energías Y saliva en ello? Recibe una sonrisa Como respuesta Tiene razón No vamos a hacer eso Iremos a nuestro aire ¿Libres? Sin que nadie nos diga Qué hacer Alguna ventaja Debemos tener ¿No te parece? Le toma la manito Y sigue en el vaivén De su gozo inocente Muy bien pequeño bicho Veremos al doctor Para que nos permita Hacer el viaje Y si decide Que no lo obligaremos ¿Qué te parece? Ja 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 Ya sabía yo Que tú dirías que sí Uf ¿Pero qué es ese dolor? ¿Qué es ese olor? Madre mía Menuda peste bicho Tira de la campana Para llamar a la mucama Pero si no debes Si tú no bebes leche ¿Cómo puedes Desprender Somejante olor? Qué olor tan porquería Se tapa la nariz A la vez que Va por su bote De colonia En eso llaman La puerta de adelante Sí señora Llévate a esa niña Para que la cambie Huele a mierda Enseguida Se acerca Toma a la bebé De tres meses y medio Para dirigirse A la que es La alcoba De la candela Elisa Esparce Un poco de perfume Señora la comida Está lista Espera que usted Le ordene Que le sirvan Está bien John Que lo haga ahora Enseguida señora John necesito enviar Un mensaje a ni Lo tendrás ahora Tendrás el mensaje En hora y media Del despacho Por favor encárgate De que le llegue Ambos se sorprendieron Por favor Descuide de cuando Aquí ella pide Las cosas Por favor Se rasca su frente Un poco Costernada La siente con la cabeza Como señal De haber finalizado Sí señora Se lleva su diestra Al pecho Hace una pequeña inclinación El mayordomo Y se retira De seguro Es por la mala influencia Del pequeño bicho Mira Que decir Por favor Se pasa toda su palma Por el rostro Para Borrar la risa burlona Que tiene dibujada Pero Qué blandén Que me he vuelto Te supones Que yo debería De influir Sobre ella No al revés La comida Se llevó En un ambiente Muy tranquilo Y ameno De primero Tomaron una crema De calabaza En segundo Estofado De ternera Con patatas Y lechón al horno Y un postre De hojaldre De crema Con manzana Y también Había un pastel De zanahoria Con One Beep Nules Dios Dios mío Eso fue impresionante Las gominolas Estaban Maravillosas Exquisitas Cuando finalizaron Las damas Fueron al salón De la tía Elroy Para tomar el té Mientras que Los caballeros Debían estar En la biblioteca Bebiendo licores Y fumando tabaco Según se acostumbraba En ese tipo De reuniones Que debe de hacerse Pero en este caso Ni uno de ellos Fumaba Por lo que Albert Compartía En una botella De exquisita Cosecha de coñac Como buen Digestivo Cuando ya regresaban Para reunirse En el grupo Albert Se percató Sobre el escritorio El paquete Mejor dicho Un regalo Que estaba Sobre el escritorio Tomaba el papel blanco Dispuesto a leerlo Segundo después Le deja a un lado Para poder abrirle Obsequio En su interior Encuentra una figura De yeso Se queda extrañada Observándolo Por unos instantes Era una sorpresa Que te tenía preparada Dice Candy Candy Se gira para Ver a la rubia Que estaba en el umbral Mirándole alegre La mandé a hacer Mucho antes de viajar Me encanta Me alegro que te guste La verdad No recuerdo muy bien Por qué decidí eso Pero fue Un favor muy especial Pequeña Creo que buscabas Que al menos Con esa figura No me sintiese solo Tienes razón Da unos cuantos pasos Al llegar al escritorio Con su dedo Sacaricia la superficie De madera Para apoyarse Recién empezabas A cumplir con tu labor Como la cabeza De los Andri Ya que no podrías Hacer los viajes De incógnito Como Poppy Pupé Poppy Candy Pupé Es que me equivoqué Bueno Un error Lo comete cualquiera Como solías hacer Pero ¿En dónde encontraste Esa figura Tan parecida A Pupé? No la encontré Como te dije Fue un pedido especial ¿En serio? Ella asiente Con la cabeza Sí Cuando iba de modelo Con Annie Morgan Vi los diversos trabajos Que habían hecho En su casa Y le pedí Que me hiciera esto Especialmente Para ti Muchas gracias Pequeña Me encanta Me alegra Que te guste Corresponde El abrazo Del rubio Es una réplica Exacta De Pupé ¿Sabes? Un día La llevé Conmigo Para que Posara Para Annie ¿De verdad? Sí Se portó Como una profesional Mejor que yo Por cierto ¿Cómo está? Muy bien Ahora está Está hibernando Para que llegue La primavera Y La volveremos a ver Qué bien Por cierto ¿No quieres ver a Clint? ¿Quieres ver a Clint? Pequeña ¿Clean? ¿Cómo está? ¿Cómo están todos En el hogar de Pony? ¿Cómo? Tranquila Pequeña Poco a poco Vamos a ver En resumidas cuentas Están todos bien Hemos estado pendientes De ellos Se han hecho muchos cambios Para mejor Está claro Ha sido un golpe Muy difícil Para tus madres Saber que habías muerto Candy Sé en tristeza Al escuchar Lo último Por lo que baja La mirada Pequeña Mmm Mmm Niña la cabeza Me duele mucho Saber que han sufrido Tanto por mi culpa Candy No la has hecho Intencionadamente No lo hiciste Con maldad Pero Deja de echarte La culpa Por todo Pequeña Y debes Aceptar Las vueltas Que da la vida Las cosas Pasan por algo Aunque no sabemos Por qué Desde un principio Las risas De los mellizos Resuenan a lo lejos En la mente De ella Aparecen los rostros De cada uno De los miembros De la familia Reginar Y los miembros Compartidos Una chispa Brilla en sus ojos Y ahora Lo entiende No quiero que sigan Sufriendo más Por mi culpa Creyendo algo Que no es cierto Está bien Pero Esa ocasión Lo vamos a hacer De otra manera No querrás darle Un susto de muerte A tus madres ¿Qué dices, Candy? Sí Tienes razón ¿Estás lista, Blanche? ¿Nos vamos? Se aso y la voz De su hermano En la puerta, Lois Sí, claro Enseguida voy ¿Podrían quedarse aquí? No hace falta Que se estén hospedando En un hotel No lo sé, Albert Eso tiene que decidirlo Mis padres Entiendo ¿Y tú, Candy? Por un momento La rubia se siente En un dilema Desea estar con los Reginar Pero también Quiere compartir Con sus amigos Se lleva el dedo Índice a su mano Sobre su labio inferior Sopesando las opciones Perdona, pequeña No es mi intención Ponerte en una encrucijada Mañana iré a verte al hotel Para que organicemos Un viaje Al hogar de Pony ¿Te parece? Gracias, Albert Lo abraza Y le sonríe agradecida Le guiña un ojo Y se cuelga De su brazo Para que caminase A la salida Está bien Te espero Me voy a poner Muy celoso Ahora que Me has cambiado Por un rubio Levanta la mano Dramáticamente Poniendo una cara De tristeza Y de azules ojos ¿Por qué? Dijo Lois Ay, Loan No Lois Loan Deja de aprender Cosas extrañas De Granchester Por favor Ay, 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 ay Habían llegado a su hogar Después de un fin de semana Muy complicado Hasta que lee la nota Y sale nuevamente Hacia su cita improvisada Hola hermanita Neil Por fin apareces Se acerca hasta donde está él Y tómalle el brazo Para que tome asiento Junto a la chimenea ¿Qué sucede, Elisa? Tu nota me decía que... Decía que viniera urgente Hermano Me voy a molestar Seriamente contigo Casi no me vienes a visitar Se acomoda en su sitio Y cruza las piernas Apoya su cabeza En su puño derecho Por lo visto Esa mujer absorbe Todo tu tiempo ¿Esa mujer? Esa mujer, Elisa Es mi esposa ¿Recuerdas? Está bien Está bien Solo decía Para bromear contigo Se reía Neil Ash Debe de buscar otra manera De entretenerte ¿Quieres? Está bien Por cierto ¿Cómo está? Muy bien Gracias por preguntar Ya que... Y ya queda menos Para que nazca ¿En serio? Pronto Voy a ser tía Que ilusión Me alegra Que lo veas así Eso quiere decir Que la noticia Que tengo que darte Te animará más ¿Qué noticia? Levanta una ceja curiosa He hablado con mi esposa Y hemos llegado A la conclusión ¿A la conclusión? Ajá ¿De que seas la madrina De nuestro hijo O hija? ¿Madrina? ¿De verdad? Se sorprende De lo que dice Sí ¿Qué te parece? ¿Aceptas? Por supuesto que sí Por ti lo que sea Se cuelga del cuello De ese hermano Me alegra Obir eso Por cierto ¿Qué sucede? Sara Ha mandado un telegrama ¿Y qué quiere ¿Qué quiere esa mujer? Desvía la mirada Molesto Dice que está muy mal Y que desea verte ¿Verme? Está loca Ajá Sí Eso me consta Le entregué el mensaje Y Yo cumplo con decirte Espero que disfrute Su frustración Porque no pienso ir Como quieras Nosotras pensamos ir ¿Nosotras? ¿Quiénes? Eh No me malinterpretes No voy a verla Voy a pasear Hace mucho tiempo Que no voy a Lidwood Y Candela Le hace ilusión Candela Me digas Que te llevas bien Con tu hija Estás hecha Toda una madrastra Una madraza ¿Qué más quisieras? ¿Qué más quisieras? ¿Quién lo diría? Que Elisa Ligan Bueno, perdón La baronesa de Camaño Es toda una madre Abnegada Negada No soy tu madre Solo No soy su madre Solo Yo solo tolero su presencia Puedes llamarlo como quieras Pero Me alegro por ti Así que Ya estás muy acostumbrada Para cuando seas tía Eres odioso Piensa lo que quieras Me da igual Pues al fin soy libre Y nadie puede decirme Lo que debo o no hacer Está bien Como tú digas En fin ¿Qué partiremos en dos días? ¿Te apuntas? No, definitivamente no No me apetece ver a esa mujer Y no tengo nada que decirle Como quieras Nosotras vamos de paseo Por no haberla Hubiese sido genial Hacer una escaspada juntos No creo que Alice Le siente bien Viajar en su estado ¿Qué pasa hermanito? ¿No puedes aguantar Un par de días sin verla? No te imaginas cuánto No quiero perderme en nada Vivir día a día Cada etapa Del embarazo De mi primer hijo Ay, qué empalagoso Por favor Nunca te hubiera imaginado así Míralo como quieras Pero Es porque amo a mi mujer No, y está bien Está bien Pero no sigas más O me van a dar arcadas Por escucharte hablar de amor Muy bien Muy bien Muy bien Tendré que verte antes De que salgas de viaje Decía Neil ¿Te vas ya? Sí He dejado sola a Alice Está bien Pero ven a verme más seguido Tú también Puedes venir Nah Es un lugar muy pequeño Donde vives ¿No te es incómodo? La verdad es que no Y te puedo asegurar Que no te va a pasar nada Porque estés en un lugar así Lo pensaré Eres la madrina Más te vale que te vayas Haciendo la idea Oh, qué desastre Siempre puedo cambiar de idea No te lo permitiré Pues entonces ven con nosotras No te puedo asegurar nada No, no te puedo asegurar nada Se levanta y le da un beso en la frente Cuídate mucho Me alegro mucho de verte Está muy bien Tú también cuídate Y saludas a tu mujer De tu parte Hasta luego Hasta luego Cuídate mucho ¿Qué te parece? Me parece espectacular Entra al cuarto de descanso Donde sabe que se encuentra él Es una pequeña habitación Con dos camas Una mesa redonda Con sillas Un florero vacío Es el único adorno Sobre la cama derecha Descansa Una persona muy ajena A lo que sucede A la fuera del edificio Y de quien acaba de llegar Con la intención De hacer el menor ruido posible La morena llega Hasta donde él Y se sienta a su lado Para su mano Pasa su mano Sobre su rostro Con ligera caricia Recoloca un par de mechones De su cabello Oscuro detrás de la oreja Para poder ver mejor el perfil Suelta un suspiro De enamorada Tenía Que hacer a ese hombre suyo Que hacer a ese hombre suyo Que hacer a ese hombre suyo